¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién sois vos que osáis irrumpir de esa manera en mi festejo? Soy el que viene en nombre de Alá para conquistar sus tierras. Me llamo Almutamil y mi misión es volver a conquistar las tierras que antaño nos han sido arrebatadas. ¿Y con qué fuerzas cuentas para tamaña hazaña? Cuento con hombres y armas suficientes como para aplastar a los tuyos en tres lunas. Pero no deseo derramar sangre. Prefiero retar a tu sabiduría. ¿De qué clase de reto me estás hablando? Si eres rey justo y no quieres ocasionar sufrimiento a tu pueblo, te propongo que libremos batalla en un tablero de ajedrez. Llegado mi noticia de tus dotes de estratega en este noble juego. De modo que, teniendo en cuenta la superioridad de mis ejércitos, será sensato que aceptes este reto. Puesto que conocedor eres de mi destreza, supongo que sabrás a lo que te arriesgas. Reconozco la superioridad de tus huestes y eso me hace temer que, una vez vencido por mí en el tablero, busques venganza y pases a las armas. No deseo ningún mal para los míos, por lo que te pido garantías. Retiraré a mis ejércitos, a excepción de mi escolta personal, si así te quedas más tranquilo. Pues hombre no soy y nada de temer que aceptas este reto, pues la ley es mi más alta lealtad. Si derrotado caigo, buscaré otras tierras que conquistar, que sean reinadas por hombres más lerdos. Pues así sea, que los designios de los que habitan aquí estén en manos del hombre más sabio, es decir, del vencedor de esta partida. Ambos estáis mostrando una vanidad que os está haciendo faltar a la verdad, pues lo que acabas de decir no es del todo cierto. ¿Qué estás diciendo, mujer? ¿Acaso insinúas que existe en este reino hombre más capacitado que yo? Como para vencer a Almutamil. No mancilles tus labios con blasfemias. No son blasfemias, sino la pura verdad. Almutamil, llegaron a tus oídos noticias de la destreza de mi marido. Pero nadie te dijo que en este reino hay alguien tan temible como él en el tablero. ¿Y quién es ese hombre? No es hombre, sino mujer. Y esa soy yo. Que en numerosas ocasiones a mi esposo he vendido. ¿Y si no es que una mujer es más abrida en la estrategia que un hombre? Si quieres legitimar tu dominio sobre estas tierras, no te quedará más remedio que deternos a los dos. Puesto que esa será la única manera de dilucidar quién es el mejor de todos. De lo contrario, siempre habrá lugar para la duda. Justo será que maneje las blancas, pues juego doble. Si derrotado caigo, miré por dónde vine, sin que los míos desenvainen sus armas. ¡Juguemos, pues! ¡Juguemos, pues! ¡Que entren las blancas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Caballos! ¡Ataque doble! ¡Mis caballos! ¡Befensa! ¡Yo avanzaré, mis peones! ¡Todos adelante! ¡Peones libres! ¡Al ataque! ¡Peones! ¡Dejad camino a los alfiles! ¡Peones! ¡Adelante! ¡Mirrayas y reinas! ¡Al ataque! ¡Alfiles! ¡Cruzaos en el camino! ¡Que se muevan mis dos torres! ¡Torres! ¡Adelante! ¡Mis reyes! ¡Abrirse camino! ¡Alfiles! ¡A por ellos! ¡Caballos! ¡Caballos! ¡Retirada! ¡Mis caballos! ¡Que se muevan mis dos torres! ¡Teones reyes! ¡Que se muevan mis dos torres! ¡Los reyes! ¡Teones reyes! ¡Que se muevan mis dos torres! La derrota. Así. Es cosa mía. Ahora todos nosotros depositamos nuestras esperanzas en ti. Libra de una batalla y toma las mejores decisiones. Yo ya no te puedo ayudar, pues vencido he sido. ¡Ganaré! 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 ¡Mis caballos! ¡Que se muevan mis dos corres! 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 ¡Ganaré! ¡Ganaré! Gracias por ver el video.